¡Adiós, al lado! ¿Cuántas veces te dije llorando? No pegues conmigo y me eches mentira Porque vas a quedarte en la calle Y a la eternidad me entiendo es la humida Y no te dije, piensa lo que dices Como ves que la vida es como un columbio Tu sueño se siente bonito Pero cuando bajas eso duele mucho Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Perdiendo tu vida Y yo muy contento Pide adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Pide adiós Lloro contigo, ni quiera desearte, ya tu mala suerte. Pero sí, viviré agradecido, si desde los momentos te lleva la muerte. ¡Ya lo ves! Hoy te encuentras perdida, sentiendo tu vida. Y yo muy contento, ni quiera adiós. Que tu cuerpo se seque, que de repente se lo lleven bien.